Fofi, ven acá. Quiero que dígame a ver. Yo tengo hambre, ¿qué vamos a comer? ¿Cómo que vamos a comer la comida en la casa? ¿Tú no vas a cocinar? No. ¿Y cómo no? Los domingos yo no cocino. Ah bueno, nos vamos a morir con hambre entonces. Oye mi amor, nosotras no cocinamos los domingos. En Santo Domingo compramos un chofán y pollo. Entonces cogemos y nos repartimos el chofán entre toditos y cogemos pollo y eso comemos. ¿Vamos a salir a comer mientras tenemos comida en la casa? Mi amor, que no voy a cocinar, estoy super cansada. Yo he hecho todo lo de la casa, o sea me merezco que tú me compres comida. Ah bueno, entonces ¿qué tú quieres comer? Lo que sea. Lo que sea, ¿cómo lo que sea? ¿Tú no sabes lo que tú quieres comer? No, pero vamos a ver por ahí cuando salgamos comer. Ah bueno, si tú no sabes que tú quieres comer, entonces tú no tienes hambre. Mi amor, lo que sea, es hambre que tengo. Lo que sea. Sí. Ah, vamos a ir a McDonald's entonces. Pues vamos. ¿Eso tú quieres? ¿Estás hablando en serio? ¿Qué cosa contigo estás hablando en serio? Yo dije lo que sea. Lo que sea. Sí, pero no un McDonald's que tú me vas a comprar. Y... 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 No sé qué tú vas a hacer con esa barrita. Bueno, pues dame tu teléfono y de tu teléfono yo pido. Porque hay delivery. Y tú paga con tu tarjeta. que cosa contigo con esa vaina de tarjeta y la tarjeta vamos a quedar pobre entonces con esa vaina como todo el tiempo bueno fofe vamos a ver